John, como usted lo acaba de decir, es un hecho histórico, a pesar y con el preámbulo de las discusiones jurídicas que se venían presentando desde hace más o menos un mes, el Consejo Nacional Electoral, sus nueve miembros, acaban de votar la ponencia en donde solicitan de manera formal abrir investigación y formular pliego de cargos contra varios miembros de la campaña de Gustavo Petro, presidente 2022-2026. Tal como el tiempo lo había previsto, hubo seis votos a favor de la ponencia de los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, uno del Partido Liberal, otro del Centro Democrático, que aseguran que hay evidencia de que hubo una presunta violación de topes de campaña superior a los 5.300 millones de pesos. Marta, ¿esto qué significa? Es una investigación del Consejo Nacional Electoral, una investigación que en este momento apenas comenzará formalmente, pero de aquí para adelante, ¿qué viene y qué significa? Porque el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ha hablado de un golpe blando precisamente relacionado con este proceso. Los propios magistrados investigadores y otros miembros del Consejo Nacional Electoral han advertido que obviamente esto es una investigación administrativa, y aquí hay varias cosas que mirar, John. La primera es que el presidente Gustavo Petro tiene fuero por ser el mandatario de los colombianos, es decir, que el Consejo Nacional Electoral ni la Fiscalía, por supuesto, lo pueden tocar, sino que cualquier indagación en contra del presidente de la República tiene que ir directamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Así que esto es un acto administrativo que tiene repercusiones también desde el punto de vista penal, porque usted recordará que la violación de topes se convirtió en un tema legal, en un tema penal, en una conducta penal desde 2017. Claro que sí. Estamos analizando, revisando la noticia del día, noticia muy importante en Colombia, políticamente tal vez la más importante del año, y es que el Consejo Nacional Electoral, la sala plena, por mayoría de 6 a 3, ha decidido abrir una investigación formal contra la campaña del presidente Gustavo Petro y puntualmente contra el candidato Petro, no en calidad de presidente de la República, sino como candidato. Esto va a pasar a la Comisión de Acusaciones y allí será la comisión la que determine la suerte del presidente de la República. Pero Marta, ¿qué implica una investigación de este estilosaje? ¿Ya está declarado formalmente responsable de la campaña? ¿O arranca el proceso? ¿Tienen que dar descargos que vienen? No, por supuesto que este es simplemente el arranque del proceso y hay que advertir algo que esto se va a jugar, como todos ustedes lo imaginarán, en dos tableros. Uno desde el punto de vista legal y otro desde el punto de vista político. El presidente Gustavo Petro venía advirtiendo desde hace más o menos un mes que los dos investigadores tenían vínculos con enemigos cercanos a él. Decía que Álvaro Hernán Prada era del Centro Democrático y que estaba en la investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe. También decía que Benjamín Ortiz era una persona cercana al registrador Alexander Vega. Él venía diciendo que este, como usted lo dijo inicialmente, era un golpe blando a la elección popular que lo llevó a él a la casa de Nariño. Así que por un lado vamos a tener ese pulso, digamos que político, meramente político de las repercusiones de la decisión. Y por el otro viene lo que usted dice. Empezar a desmontar cada uno de los argumentos con evidencia y demostrar la información que recogieron durante varios meses. Los magistrados del Consejo Nacional Electoral y su equipo de investigación no tiene razón, pero recordará usted que son cinco mil trescientos millones de pesos que vienen de diferentes fuentes. Estamos desde unos aportes de unos sindicatos, el de FECODE y el de la USO, que supuestamente aparecían como aportes a la campaña y son fuentes ilegales. Estas personerías jurídicas no podían entregar o no pueden por ley entregar aportes a las campañas y de ahí para allá venían algunos vuelos de una empresa que está ligada a un llamado narcopiloto que se entregó a la justicia de Estados Unidos con la empresa SADISAS. Pero también estaban eventos que el presidente siempre ha dicho que no son de campaña. Él insiste que, por ejemplo, el grueso del descuadre pertenece al pago de testigos electorales y él dice que eso ya no se puede considerar un gasto de campaña porque es post campaña. También aparecen, por ejemplo, la celebración en el Movistar Arenas que se facturó por un precio y aparece otro. En total son cinco mil trescientos millones de pesos que ahora la defensa del señor presidente en la comisión de acusaciones, por supuesto, podrá desmontar una a una y saber a quién le correspondió cada conducta. También está Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña, quien tendrá que responder. Y la decisión no solamente los cubre a ellos, sino que también está María Lucy Soto Caro en calidad de tesorera de la campaña, Juan Carlos Lemus Gómez como auditor de la campaña y también los partidos Movimiento Político Colombia Humana, que fue la que manejó el tema de los testigos electorales y la Unión Patriótica, que al parecer hizo también un préstamo a la campaña que no aparece en los libros oficiales. Sí, son conductas como esta marca. Tenemos el documento del Consejo Nacional Electoral y le están reprochando a la campaña conductas como omitir el reporte de ingresos y gastos por conceptos de pago realizados por el Movimiento Político Colombia Humana por la suma de quinientos treinta millones de pesos. Omitir el reporte de los aportes realizados por la Unión Sindical Obrera, uso, ya lo mencionaba usted, por valor de trescientos setenta y nueve millones diecinueve mil quinientos once pesos. Y reprochan claramente también al Partido Colombia Humana y al Partido Político Unión Patriótica en calidad de organizaciones políticas designadas en el acuerdo de coalición como responsables de la auditoría y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial de primera vuelta de la coalición Pacto Histórico. Y están claramente también cuestionando ese aporte de FECODE que como bien lo ha reseñado la unidad investigativa en muchos, muchos informes, pues claramente esas platas llegaron. El partido y el presidente Petro dicen que corresponden a otra cosa, pero realmente el Consejo Nacional Electoral ha llegado a la conclusión de que se trata de aportes indebidos. Y por esto está llamando a responder a la campaña y al candidato, ojo, no al presidente, porque esa decisión la debe tomar la única autoridad facultada para ello, que se llama la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Sí, usted tiene razón, porque si en algo todos están de acuerdo es que el señor presidente de la República tiene un fuero constitucional que es intocable y todo lo que tenga que ver con él tiene que ir obligatoriamente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Pero si usted me permite, John, tenemos conexión con Mateo, nuestro editor de la sección política, experto en la materia, que ha estado toda la mañana en el Consejo Nacional Electoral. Mateo, ¿nos escuchas? Marta, John, un saludo para usted y para todos los que se conectan a esta transmisión. Bueno, estamos a la espera del pronunciamiento del presidente Gustavo Petro. No se ha pronunciado todavía sobre esta decisión, pero más temprano, antes, cuando el Consejo Nacional Electoral archivó la ponencia que pedía investigar al presidente Gustavo Petro a imputarle cargos, por presuntamente haber iniciado la campaña antes de tiempo, el presidente sí se pronunció sobre esta ponencia que finalmente fue aprobada por el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que él ha negado siempre y ha dicho que los testigos de campaña y los testigos electorales no hacen parte de la campaña, pero esto fue lo que dijo esta mañana a propósito de esta ponencia que el Consejo Nacional Electoral avaló. Dijo, de esta misma manera está hecha la nueva ponencia, acusa nuestra campaña de hechos falsos, sumando gastos de hechos por fuera de la campaña, trastocando permisos de vuelo por horas de vuelo, que es muy diferente, transformando aportes de sindicatos a partidos como si fueran a campañas, sumando facturas de dos fases diferentes legalmente de la campaña para hacer sobrepasar los topes en una fase. Esa ha sido hasta ahora el único pronunciamiento que ha hecho el presidente Gustavo Petro sobre la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral y el presidente había insistido, como ya ustedes lo habían mencionado, en que con esta decisión, con estas reuniones del Consejo Nacional Electoral, se iniciaba el presunto golpe blanco o el presunto golpe de las corbatas, como lo ha venido señalando el jefe de Estado. Curiosamente ya hay algunas reacciones desde el Congreso de la República, donde el presidente habla de un bloqueo institucional también, pero avanza su reforma laboral a todo ritmo en la plenaria de la Cámara de Representantes.